Al sentir profundo, como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo, en este instante segundo Se va enredando el reato, como en el mundo en la piedra Y va brotando, brotando, como el mojito en la piedra Como el mojito en la piedra, y si, si, si El amor es tormentino, que puedes imaginar Hasta el amor es animal, se sufre en su dulce trigo Que viene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando el reato, como en el mundo en la piedra Y va brotando, brotando, como el mojito en la piedra Un buen mojito en la piedra, y si, si, si Gracias a la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el vuelo tan lejos del mar Cuando miro el fondo de tus ojos raros Gracias a la vida que me ha dado el lento Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo dicha de quebranto Los dos materiales que forman un canto Y el canto de ustedes es el mismo canto Y el canto de todos es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a ustedes Argentina Argentina ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias!